Bienvenidos un día más a mi canal, nos encontramos grabando con mi novia, está al mando ahora mismo de Minecraft, a ver que consigue hacer Tiene poquitas partidas grabadas en su... en su hacer, pero bueno Vamos a ver que consigue ¿El juego lo tienes? ¿Lo has visto ya o no? ¿Detrás? Sí, detrás, pero es para que localices el del enemigo Yo te dejo a tu aire y a tu antojo Mirad que destreza cogiendo las cosas, oye, eso... Ahí está Bueno, está bien, está bien Claro, pero cuando no hablas van a decir ¡Este es mentira que está grabando a su novia ese! Bueno, que digan lo que quieran Ah, ahí queda demostrado Tranquila, tranquila Ya han roto un huevo, eh No es por meter presión ni nada, eso Yo te veo preparada, eh Yo no ¿Más quieres ahora? Eh... bloques, ¿no? Bueno, bloques con 44 llegas al del lado, eh Bueno, cógete más, si quieres gástatelo, el bloque está más corto, además Bueno, para que... mira, ese se va Hazte la locamente en la caseta Bueno, vale, también me vale ¿Dónde está el huevo? Lo tiene... tú lo tienes ahí Y él lo tiene ahí ayer ¿Me he verado? Pues seguramente, pero he tirado, ya Voy tirando poco a poco Bueno... lo he intentado Voy echándole un ojo a él de vez en cuando A ver, ahí está Yo me estoy agobiando, tío Aquí va, aquí va Va bien, va bien Vale, vale, estás, estás, estás Corre por el huevo Métete por la casa Por ahí no vas a poder ir, eh Ve por ahí ¿Por dónde? Por ahí Métete dentro Eso Métete dentro No, no, pero por la puerta, claro Vale, ahí Y ahora tienes otra puerta aquí Eso Vale, mira, mira Ahí está, plegado Mira, él no te va a venir Y si no te viene, vete a por el otro directamente Ahí Tú no me hagas ni pudo caso, pero vaya ¿Qué hago? Te decía que miraras a ver si venía A ver si te va a venir y te va a tirar ahora Que no viene No, vale, vale No viene Ya está Lo ha dicho ella, no va a venir No, no viene Entonces te acata cuando Pues nada Venga, venga Es tuyo, madre mía Está estufando Estás dejando la isla Ahí, eh No te gusta Mira, me estoy agobiando No sé cómo hacerlo Tranquila Vale, vale, vale A ver Cuidado Ay, hecho que bien Lo tienes ahí No, te vas a tirar ¡Hala! Hostia, pensaba que había ¡Hala, tío! Que mal Hostia Con lo bien que iba Nada, tú pillas de cuatro cosas y tiramos allá Lo primero una espada Pues sí Bueno, tienes otra isla de promedio No creo que vaya ahora Ya, pero a lo mejor El otro que sí que tenía destruido Pírate una armadura ahora Que es más básica casi que la comida Ahí está Tranquila, tranquila ¿Y ahora con eso que hago? Pues pilla unos bloques más Un poco comida Y vete al ataque ¿Al ataque? ¿Al ataque? ¡Hala, tío! A ver Mira, venga Ahí El resto es bloques ¿También con eso te sobra? Sí No, a ver que sí No sé Ahí está Ya lo ves Todo en bloques Y ahora vete Como tienes la construcción hecha En teoría vas a llegar echando leches En teoría En teoría Pues sea nuestro Ay, ay Hombre precavido Vale por dos Venga, venga Míralo, eh Pues la tienes hecha la construcción No, cuida Viene, eh Me ha parecido ver a alguien detrás ¿Dónde? Ha sido el hombre Creo que ha dicho El ruido de sequías No sé Es que me ha parecido Verle físicamente hablando ¿Qué hago? Pues construyo hacia allí Ya está ¿Y cómo construyo? Coño Pues como has construido hasta aquí, Kari Venga Ánimo 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 Vale, ya tienes Construido Madre mía Bueno Dale con el bloque mismo Otro menos Madre mía Estás triunfando, eh Y ahí está Ese Que me voy corriendo Yo me lo zampaba Pero que vaya, yo no Yo no me zampo a nadie Eso es que Miradlos, miradlos Ahí están zumbándose Están cagados ahora mismo Es que me van a matar Si voy, pero bueno Esto es una fenómeno Tú puedes Si tienes robo entero Si no, tú te vuelves a equipar y fiesta A ver, espérate a ver ¿Qué va a hacer él? ¿Y ahora qué hago? Yo no lo he visto Cuida, cuida Te va a subir por encima Pues mira Mejor me voy ¿Vale? Uy, qué curva Ese ha hecho ahí Pero Joder Hombre, ha roto dos huevos Está bien, eh ¿Qué te parece? Está muy bien Me he quedado loco ¿Pero te vas al principio ahora? Sí, para el otro lado Ah, vale, vale Tío, tío ¿Por qué te ríes? No, no, no Mira, dale Buah, esto es tu perdiación Vale, pero te has ganado por equipamiento Tú has peleado, has peleado bien Hombre, que sí he peleado bien Flipa Hay un señor que le está echando la bronca a su hijo Dice No le vas, no te ibas Igual al perro Hombre, si su hijo es un perro Creo que es un Pues no, es como le responde el niño Ah Claro, un coche Creo que hay un hombre Mira Va por tu huevo Va por tu huevo Vete al huevo, vete al huevo Dale, no pares, no pares Tú dale No, ahí, ahí Es tuyo, es tuyo Uff, uff, qué suerte ha tenido que se ha tomado la manzana Pero ha sido muy buena, eh Está muy bien Ha estado muy bien Ha estado muy bien